¿Cómo se va jugando? Lo sé, lo estás muy bien, pero ya no puedo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Jorge Bernal llama manipulador e inseguro a Edwin Luna tras llevarse a su esposa del reality. Luego de que la pareja causara tremenda polémica el día de ayer por una presunta crisis de celos por parte del cantante de música regional, hoy parece que lo que se suponía resultó ser real, ya que se han difundido imágenes en las que el músico literalmente le estaría rogando a la guatemalteca que regrese a casa. Ya no puedo. Te lo suplico por mi vida. Todos hemos visto a todos. No dormimos. Bajé como 10 kilos. Mientras que Luna no paraba de persuadir a su esposa para que volviera. Me diste una gran lección. No sabes lo que he sufrido. No sacaste cosas en mí que no existían. E incluso detalló graves incidentes con sus hijos a causa de la ausencia de la coach de fitness, convirtiéndose en la situación cada vez más tensa minuto a minuto. Elian está mal. Elian vio unas notas tuyas y empezó a gritar que eres una prostituta. Por su parte, Kimberly manifestó querer quedarse y, angustiada, interrogó a su marido si verdaderamente no habría más opción que irse definitivamente, a lo que él respondió haber llegado todo a su límite. Todo lo que has hecho lo he visto y lo sé. Pero tú no lo apoyas. Sí, mi amor, pero ya no puedo. Como ella no respondía como él quería, no tuvo mejor idea que decirle que había compuesto una canción para ella y con el objetivo de ablandar su corazón, empezó a entonar su desgarradora canción acorralando a Kimberly. ¿Qué pasó, Edwin? ¿Acaso se acabó la confianza? Finalmente, la influencer decidió abandonar el reality argumentando que lo principal es su familia. Vaya que Luna consiguió convencerla. Por otro lado, el controversial animador del programa Suelta la Sopa no pudo contener su fastidio y tildó de desconsiderado al dar innumerables excusas para que su esposa regresara. ¿Ustedes creen entonces que las excusas que dio Edwin, porque dio muchas excusas, que si los niños, que si tengo el avión afuera esperando, se va en cinco minutos, entre muchas otras cosas fuertes que dijo. Si estás a la casa a buscar una correa, una bolsa, no puedes regresar, no te van a dejar salir conmigo, tenemos que irnos ya, he perdido 10 kilos. O sea, todas esas excusas realmente fueron falsas. Manipulación. Además que hace énfasis a la presión que ejerció sobre ella, impidiéndole que ingresara a la casa para recoger sus pertenencias. Valórense, respétense. Si ustedes no se dan su lugar, su compañero sentimental la va a seguir controlando, como en este momento le está pasando a Kimberly Flores, que Edwin Luna la manipuló. ¿Qué? La controló.